Ya ves. ¿Qué importa ya? Quiero comenzar, llegar hasta el final, déjame volar, sin regresar, no voy a llorar, solo gritar. Quiero comenzar, mi vida hasta el fin, déjame gritar, déjame la matar, déjame volar, sin regresar, no voy a llorar, solo gritar. Quiero comenzar, mi vida hasta el final, que nada ya nos puede alcanzar, puday, déjame gritar.